Muy buenas gente que tal, estamos bienvenidos una vez más al canal, yo soy Jonathan Mateo y el día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y bueno como dice el título vamos a hablar un poquito de Windows 7 Y bueno pues en este canal Backup Plus hay dos videos que existen sobre este tema Uno fue el primero cuando puse los links de otra persona, bueno volví a hacer el video con un poquito más de detalles De cual instalaciones, etc, etc, pero igual el audio seguía siendo un poco malo o seguía siendo de mala calidad Muchos se quejaron y bueno pues a partir de hoy, bueno a partir de varios meses atrás he empezado a mejorar Lo que es la calidad de sonido, calidad de video, etc, etc, para tener mucho más calidad en el canal Así que bueno pues vamos a empezar con este pequeño tutorial o este pequeño video de actualización sobre este tema Así que bueno empecemos Antes de instalar el siguiente sistema operativo debes de tener en cuenta algunas cosas Cumplir con los requisitos mínimos para este sistema, los requisitos estarán en la parte de la descripción Tener un respaldo de los controladores de tu computadora Y también tener un respaldo de toda tu información ya que con este sistema operativo lo que tendrás que hacer es formatear e instalar de nuevo el sistema operativo Aún así teniendo en cuenta las siguientes precauciones podrás instalar el sistema operativo Así que bueno empecemos Pues hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Y bueno pues como dice el título Vamos a estar instalando, vamos a estar viendo como es la instalación y la descarga de este Windows 7 Lite Bueno pues vamos a empezar primeramente con los links de descarga Así que bueno para descargar alguna imagen Eso solamente tendrás que irte a la parte de la descripción donde dice links de 32 o 64 bits Entonces dependiendo a tus requisitos vas a ir y vas a copiar los tres links que vienen por sistema operativo En este caso si queremos descargar la de 32 bits vamos a tener que descargar estos tres Vamos a tener que abrir estos tres links los cuales nos dirigirán a la parte 1, a la parte 2 y a la parte 3 Vamos a darle clic derecho copiar al primer enlace Vamos a ir a nuestro navegador de preferencia Vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a pegar la dirección O simplemente si estás aquí en la parte de la descripción solamente das un clic Así que bueno vas a esperar los 5 segundos de publicidad de regla Y vas a dar en saltar publicidad Vas a esperar unos segundos y te redirigirá a la página oficial de Mega La cual vas a dar donde dice descargar con el navegador La parte 1, la parte 2 de este sistema operativo pesan alrededor de 250 MB Y la tercera parte pesa 80 MB Y así harás este procedimiento con cada uno de los links que están en la parte de abajo Dependiendo si quieres el sistema operativo de 32 o el sistema operativo de 64 Una vez que ya hayas descargado el sistema operativo de tu preferencia Vas a irte a la carpeta donde descargaste las tres partes Las cuales se encuentran en un archivo .rar La descarga te generará estos tres archivos Simplemente le vas a dar clic derecho extraer en win7lightx32 Te va a generar una carpeta tal como esta Vas a dar doble clic Y te va a generar un archivo como este que es .vp ¿Por qué lo pongo en ese formato? Bueno simplemente porque puede que los links se caigan porque detecta que es algún sistema de Windows Y esto evita que lo detecten fácilmente y el archivo esté en la red mucho más tiempo Así que simplemente le van a dar clic derecho al archivo Van a dar cambiar nombre Van a borrar el .vp Y le van a poner .iso Le saldrá esta ventana emergente Dice que al cambiar la extensión del archivo puede que el archivo sea inutilizable Pero bueno como el archivo .vp no existe Y como el archivo .iso sí, sí Vamos a darle que sí Así que ahora van a tener que descargarse el montador de archivos de Windows Si ustedes tienen Windows XP o Windows 7 van a tener que descargarse este pequeño Van a tener que descargarse un pequeño programa que se llama Virtual Clone Drive Si tú no lo tienes te tengo en la parte de la descripción el link directo para que lo descargues Si tú tienes Windows 8 o Windows 10 Simplemente lo que tendrás que hacer es darle clic derecho a montar Se te generará estos tres archivos y bueno pues ya podrás cerrar esta ventana Si el sistema operativo lo vas a instalar mediante un CD Lo que tendrás que hacer es descargar este programa CDBurnerXP Lo que tendrás que hacer es irte al link que está en la parte de la descripción Que te redirigirá a esta página Simplemente le vas a dar a este botón verde donde dice CDBurnerXP Free Download Y vas a darle clic Esperas a que descargue el programa Le das conservar y se descargará Te vas a la carpeta donde se descargó el archivo Vas a darle clic derecho a ejecutar como administrador Te pedirá permisos Le das que sí Se te abrirá esta ventana y vas a dar en siguiente Aceptamos los términos Siguiente, 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 siguiente Y vas a dar en no aceptar Vas a instalar Y esperas a que termine la instalación Vas a darle ejecutar y finalizar Te pedirá que selecciones tu lenguaje Yo le voy a dar en español México Si el procedimiento de instalación lo vas a hacer mediante un USB o un pendrive Lo único que tendrás que hacer es descargar el siguiente programa Vas a irte a esta página que dice Win2Flash Vas a irte donde dice última versión Y vas a donde dice última versión vía HTTP Vas a dar un clic aquí Vas a esperar a que se descargue Conservar el archivo Y vas a esperar a que se descargue Una vez descargado te vas a la carpeta donde descargas el programa Y vas a dar clic derecho a ejecutar como administrador Te pedirá permisos, dirás que sí Vas a darle siguiente, 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 instalar Esperamos la instalación Y vas a darle en ejecutar Vamos a darle a finalizar Y se abrirá el programa Le vamos a dar a next Aceptamos los términos Vamos a dar a next Vamos a darle free defense Y vamos a dar a next Se estará instalando la key Y esperamos a que termine este procedimiento Vamos a darle a next Y vamos a dar incluso acepto Vamos a desmarcar todo Y vamos a dar a next Vamos a dar next Y se finaliza este procedimiento Lo único que tenemos que hacer para instalar nuestro USB Es introducir una USB que esté formateada Vamos a dar donde dice advanced mods Vamos a dar donde dice transfer win PE Vamos a dar en create Vamos a dar en select Y vamos a ir a donde dice este equipo Previamente ya tendremos que haber montado la imagen Vamos a dar en aceptar Y vamos a dar clic a la USB a donde queremos montar el sistema Vamos a esperar a que termine el proceso Y simplemente va a ser cuestión de botear Nuestro USB en nuestra computadora En la cual vamos a instalar el sistema Y bueno para acabar este video Solamente te quiero decir que el sistema es 100% funcional La versión de 32 o 64 bits Y bueno si tienes algunas dudas sobre este sistema operativo O quisieras saber más Puedes seguirme en mis redes sociales Puedes seguirme Arroba10JMZ O en mi Facebook Que te la dejaré aquí en la parte de abajo Que es Facebook Slash Backup Plus 96 Así que bueno Pues Te deseo una muy buena tarde Día o noche Depende de lo que me estés viendo Y bueno pues Deja tu manita arriba Suscríbete al canal Comparte este video Con todos tus amigos O cualquiera que tenga una PC Que pues quisiera tener este sistema Y bueno yo me despido Soy Jonathan Mateo Y nos vemos en un próximo video Así que like, favoritos Y suscríbete al canal Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!